Ahora tenemos algo que contarles. Jorge Aravena y su coreógrafa Teresa fueron los eliminados de la segunda semana. Sus compañeros habían opinado de hecho que él debería de salir de la competencia y lamentablemente así fue. Sí, mi querida Pérez, pero el pasado viernes al finalizar el programa, pues no tuvimos tiempo para escuchar a Jorjito y que nos dijera sus opiniones, cómo se sentía de esta decisión. Así que hoy lo tenemos aquí en vivo. Bienvenido, mi querido Jorjito Aravena. Cuéntanos qué piensas de esas opiniones que tenían tus compañeros. Qué alegre de estar aquí nuevamente. Ahora de visita. Ahora relajado. Pero yo sí quiero preguntarte, porque obviamente ya tuviste también tiempo de volverte a ver en pantalla, cuando te viste, cómo bailaste. ¿Sientes que fue justo? No, no te quiero decir que... No fueron tan justos los jueces. Pero ¿sabes qué? Me alegra de que sean jueces aquí de hoy día bailamos, porque si fueran jueces de una corte importante, de la Corte Suprema o algo así, estaría la calle llena de delincuentes. Si por unos poemas le dan una cantidad de puntos, imagínate si le llega un maletín con billetes y no ha puesto esos delincuentes afuera. Eso quiere decir que te sientes muy relajado. Osmel no está de acuerdo. Yo no sabía que era de poemas. Esto era de baile, no de poemas y de regalos. El mejor actor de todos los que están bailando, tú eres el mejor actor. Deja que sea el baile a otro, porque tú en el baile no estás bien. No, sí bailo, sí bailo. Como bailarín, eres un gran actor. A tu punto de vista, claro, al punto de vista de los jueces, pero no, menos mal que están aquí ustedes. No, pero ya en serio, porque la verdad es que regresaste y lo último que queremos ahorita ya es pelear contigo. Regresaste y primero que nada agradecerte, agradecerte tu entrega, porque yo sé que la sufriste, la sufriste como la han estado sufriendo todos. Si acaso, si a alguno le gustaba más o menos, tú siempre te entregaste al 100% ahí. No, sí, créeme que sí, que sí, 100%. Sé que obviamente no soy ningún bailarín, ni estoy cerca de serlo, bailarín profesional. Siempre lo dije desde el principio, soy bailarín de fiesta, muy callejero. Pero esto es un poquito complicado y me alegra que mis compañeros estén aquí y que gane el mejor, que llegue a la final el mejor. Me gusta mucho lo que está haciendo Niki. Jessica también me gusta que le pone mucho empeño. Todos mis compañeros se están poniendo, pero a Niki le veo como... Ellas son tus dos favoritas. Gorgito, te queremos mucho y te agradecemos por haber participado. Igualmente, y gracias al programa, gracias a todos, porque fueron dos semanas relajados, entre comillas, y disfruta muchísimo. Así que muchas gracias. Gracias, Gorgito.